Una, dos, ¿quieres? ¿Sí o no? No, así no, así no. ¿Quieres? Oh, no quieres, ok. ¿No quieres? Dime, ¿quieres esto? ¿Quieres? ¿Sí o no? ¿Quieres? Lo gritan cuando le digo algo. ¿Quieres sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Ok, ¿quieres esto? ¿Sí, verdad? Ok, muy bien. ¿Ya ves? Ahí está.